¡Adiós! Y nadie a quien me comprenda Que los sigues siendo fe ¡Adiós! Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era Rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un adielo, me voy a quedar primero, pero hay que estar en verdad. Yo siempre voy sin dinero, y voy siempre donde quiero, y mi pata me sube. Toquen los cronos de la vida, nadie siempre comprenda, pero sigo siendo el rey.